Querida amiga, tu bien sabes que a veces a pesar de todo me siento solo Querida amiga, esta carta que te escribo solo es para decirte quiero estar contigo Querida amiga, a pesar de la distancia aún conservo la fragancia de tu risa y tu alegría Querida amiga, dejaría lo que tengo por sentir solo un momento a tu mano en la mía Por una caricia querida amiga Madre mía Madre Hoy te recuerdo más que nunca y mi corazón te busca Madre Te quiero hacer tantas preguntas, nada es fácil sin tu ayuda Madre Porque tu vida fue mi vida, es el punto de llegada y de partida Madre Porque serás mientras yo viva el amor que no se olvida Madre Porque a mi lado has sufrido cuando me has visto vencido Madre Es tanto lo que yo te debo y nunca te he dicho te quiero Madre 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 Quisiera nacer de nuevo Para decirle a mi madre Mamita cuánto te quiero Y tantas dudas de niña Oigo tu voz ya acabada Y cansada por el tiempo Veo en tu tierna mirada La luz de miles de esperanzas Todo el tiempo esperando Todas las noches pensando ¿Dónde estarás hija mía? Todas las vidas acabando Yo le pido a Dios llorando Que mi madre no se muera La lleve siempre conmigo Como un collar en mi pecho Mamá Quisiera ser tan pequeñita nuevamente Para que me arrulles en tus brazos mamá Te quiero mamá El día más hermoso Es hoy el de mi madre Y vengo a saludarla Con ansias y emoción Perdonen si la suya Tal vez haya partido Pero una madre vive Siempre en el corazón Camino hacia su casa Con un pequeño obsequio Aunque ya se merezca El mundo y mucho más En este día hermoso Yo quiero saludarla Decirle con el alma Felicidad mamá Mi niño Le prometí riquezas Tenerla como reina Con lujo y esplendor Mi vida Ha sido siempre dura Y solo su ternura La llevo en mi canción Camino hacia su casa Con un pequeño obsequio Aunque ya se merece El mundo y mucho más En este día hermoso Yo quiero saludarla Decirle con el alma Felicidad mamá 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 Prometí riqueza, tenerla como reina.